Son las 6.34 de la mañana y en Chiquinquirá, Boyacá, inició el proceso de descendimiento del lienzo original de la Virgen del Rosario, que estará presente en la visita del Papa Francisco a Colombia. Jairo Niño, ¿cuál es el panorama hasta ahora? Catalina, buenos días. Les cuento que acaba de terminar la Eucaristía que estaba dentro de la programación del traslado del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, pero quiero mostrarles a ustedes cómo quedó el altar precisamente de la Basílica de Chiquinquirá después de haber bajado el lienzo de la Virgen del Rosario. En este momento el lienzo se encuentra en una urna especial que fue adecuada para el traslado de la Virgen de Chiquinquirá y que saldrá en algunos minutos por las principales vías del municipio de la capital mariana de Colombia para emprender precisamente ese viaje a la capital del país. Pero veamos cómo fue precisamente toda esta historia desde las 3 de la mañana que comenzaron a llegar los feligreses a la capital mariana de Colombia para acompañar al traslado del cuadro de la Virgen del Rosario. La capital mariana de Colombia, Chiquinquirá, vive uno de los momentos más especiales de devoción. Habitantes y miles de turistas llegaron para acompañar el descendimiento del cuadro de la Virgen del Rosario que partirá para la capital del país a acompañar al Papa Francisco. Que ella es la reina y patrona de Colombia, que ojalá ella lleve la paz. Miles de creyentes llegaron desde diferentes partes del país. El frío y la multitud no fue obstáculo para participar en las actividades religiosas. Lo ideal de esto es ante todo que sea un espacio de oración hasta el estadio municipal donde se le rendirán los debidos honores a la reina de Colombia. Todo el pueblo está invitado. Para esta población que el 3 de julio de 1986 recibió la visita del Papa Viajero San Juan Pablo II no es fácil dejar salir el lienzo. Esperamos que así como se va la Virgencita que nos la traigan muy bien. Esta tarde llega a la Capilla del Sagrario que está enseguida de la Catedral y mañana se hace una entronización en la Catedral donde va a tener su lugar especial. Una vez termine la procesión y el acto protocolario, el cuadro de la Virgen del Rosario será trasladado en un helicóptero hacia la capital del país. Esta es la séptima ocasión que el cuadro de la Virgen del Rosario abandona su suantario. Por ahora continúan los actos aquí en la Basílica de Chiquinquirá con algunos conciertos precisamente en homenaje a la Reina de Colombia. En algunos minutos el cuadro estará saliendo de la Basílica para recorrer las principales vías de la capital mariana de Colombia. Nosotros continuamos acá pendientes de todo lo que suceda con el traslado del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá hacia la capital del país. Jairo Niño, Noticias Caracol.